Desconhecidos quitan la vida a seguridad en la empresa recicladora de Robinson Cano, en San Pedro de Macorís. Una persona sin vida y un herido fue el resultado de un intento de asalto ocurrido anoche en la empresa recicladora de plásticos de Robinson Cano, en el Batey Don Juan, en Consuelo, provincia de San Pedro de Macorís. La víctima fue identificada como Guillermo Rijo, que prestaba servicio a la empresa RJ Clear, propiedad del jugador de Grandes Ligas Robinson Cano. Mientras que el sobreviviente al ataque se identificó como uno a quien le dispararon con una escopeta al pecho, pero que salvó la vida porque logró meter una tablet y el disparo destrozó el artefacto. Y su muñeca izquierda. Dijo que fue atacado mientras jugaba con una tablet sentado en el baño defecando, pero que logró cerrar la puerta del baño. Explicó que escuchó el otro disparo y que cuando salió del baño vio tirado en el suelo, ya sin vida, a Guillermo. El herido fue llevado al hospital Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, donde se esperaba el cadáver del seguridad. Se desconoce si los bandidos cargaron con dinero u otros objetos de valor de la empresa recicladora de plásticos. Que extraño, un asalto que terminó quitándole la vida a personas que lamentablemente, mientras estaban trabajando, tenían que enfrentarse a los delincuentes. Uno quedó sin vida y otro se salvó por una tablet. Dios, pareciera una película de esas que muchas veces queremos ver. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Active la campanita de notificaciones. Luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adán Lester. Nos vemos en el próximo video. Y debo decir que el restaurante al gusto está a otro nivel. Sí, todos los viernes son de karaoke. Se pasa de lo más lindo en los karaoke con la animación de Villa Showman. Y los sábados, los sábados ahora son bailables. Sábados bailables. Merengue, bachata, salsa. Y los mejores platos para degustar. Hay premio a la mejor pareja que baile toda la noche, que baile mucho. Y bueno, puede hacer sus reservaciones a través de las redes sociales o también a través de WhatsApp 809741-8292. Tenemos espacio disponible, espacio disponible para ustedes, para celebrar bodas, bautizos, eventos familiares, para todo. Y el día de las madres, sí, domingo 29, tenemos a Ana Adames en vivo tocando toda la música para mamá en el restaurante al gusto.